Hola, aquí les traigo una receta carne con chile y jumil. Primer paso ponemos la carne de cerdo en una cacerola con agua, le ponemos sal al gusto, le ponemos los tomates y chiles serranos dejamos que hiervan junto con la carne. Después de 15 minutos retiramos los tomates y chiles la carne la dejamos que se siga cociendo. Ya que se haya consumido el agua que tenía la carne, se le agrega aceite y se dora la carne. Los tomates y chiles se ponen en la licuadora y se le agrega un pedacito de cebolla y el ingrediente principal los jumiles. Podemos ponerle unos 20 jumiles para darle sabor se muelen y ya molido se le agrega a la carne que ya está dorada, se deja que hierva y listo si te gusto el video dale, like gracias.